¡Ganó el canadiense! Ganó Bocellur. Quedó fuera el ingeniero Julio Álamos en fallo dividido por las tarjetas. Quedaron 3 a 2. 3 a 2. Ah, es muy poquita la diferencia. 3 a 2, definitivamente. Lo ganó Kevin Bocellur. Ahí estaba la repetición. Sí, con el juez el quinto, que le dio 30 puntos al canadiense y 27 quedó el chileno.